bueno estamos con el segundo capítulo de este minijuego perdón por tal es que mi abuela vino y vamos a seguir vieron que no me fui nada me quedé como en el mismo lugarcito y viste que tengo los... gente vieron que tengo los mismos coins nada no compré nada no digan que compré porque no compré y estoy vendiendo algo que me sirve de mucho y gente voy a vender vendiendo esto sirve pero bastante bueno ya se me pago y tengo mucha plata ¿qué? ¿quieren que me... me gasto toda la... ¿lo hago? bueno voy a hacer un poquito porque tengo mucho hasta que lleve cuatrocientos y algo y le falta... y le paso por ocho euros encima y le paso por ocho euros encima arturo 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 bro ¿qué nombre más extraño? ¿por qué siempre se ponen nombres distintos? nombres que no existen en la vida real y también en roble se ponen cualquier cosa en nombres esto es una excelente pregunta y bueno estoy recuperando todo lo que baste bueno a ver si con el hacha pongo más... me da más piedra no... ah si me da como... la misma parece hay gente que asumió que es mucho mejor que yo voy a añadir... a dos porque... cami... lo... soñó uno que se llama cami... lo me gusta voy a correr así para que no perden tiempo uva y bueno tengo mucho y ya me voy a mi isla esperen puedo sacar un préstamo acá acá de mi banco viste no, no te voy a sacar este es doscientos ¿qué hago? me lo voy a comprar cuando puedo esto te lo sé si puedo ponerlo a alguien pone una flor hay gente que se une y estoy seguro voy a sacar... voy a sacar marea y ponedlo ¡Suscríbete! 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 ¡Ay qué! Es que tiene más tocha que tiene a ver si querés y voy a esperar es un árbol papá la cabecita no me da y no crece no hay agua en este juego creo que ya creció no, no creció es el vacío de Minecraft parece y es como Minecraft son mis cultivos hasta que tengo todo ¿te gusta la casa pa? muy bien gente denle like si les gusta la casa que hice y suscríbanse también ya parece ay que lenta ay que cosita granjero dame un pino si quiero no, ya ya me empieza ya me empieza el granjero a molestar ya me está empezando a molestar ¿por qué tienen cosas tan mal? ¿por qué tienen cosas tan mal? ese me cayó bien ¿qué? ¿qué es esto? ¡subí de nivel! ¡ya subí de nivel, bro! ¿qué es esto? ¡subí de nivel! ¡ataca! ¡ataca! ¡qué juego está re cheto! ¿qué es esto? ¡list! a ver, es este lugar guau gente esto digan que está re chulo porque está re chulísimo déjame pegar estos animales estos animales feitos mirá vos ¿qué cosa? ¿qué cosa? ya sé ahora ¿qué? te compro otro ya tengo otro para acá creo me lo gasto el pelo bufa licor gay no sé qué significa pero me voy a ejercitar para ir a mi isla ya creció calma 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 ¿qué está aquí está con el calma ¿qué? ¿qué? ¡Suscríbete! 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 No manches, wey. No manches. ¿Cuánto hierro tengo? Justo 20. Mirá vos, me voy a poner este cosito para... Ahora. Ahora sí. Ay, pobre está. Yo creí que era un cuchillo. Denle el like y suscríbanse. Así pueden apoyar el canal. Y vamos a seguir vendiendo porque necesito mucha plata. Porque me la gasté para un lugar de estos. Ahora sí nos entendemos. ¿Esto es para comprar? Esto es para... Yes. Es para vender. Sí, sí. Sigo porque necesito. Espera. Tengo aroma. ¿Qué? Ah, no. Lo otro que tengo es basura. Mejor... Mejor que los doy a alguien y me... me preocupo con otras cosas. Y... Sigo minando... Tengo mucho mineral Como piedra Yo necesito piedra ¿Por qué no me deja? Bueno, no me deja avanzar, pero... Este juego me está tranquilizando la vida Se pasó Voy a invitar gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es mi granja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí ya tengo todo el lugar para donde va a ir mi cama, todo si hay camas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y y y y y y y y y estoy haciendo las bases de mi casita no está quedando con lo que yo quería pero al menos está como al menos es mi imaginación como está siempre las cosas no son como las pensás yo pensé que iba a ser más linda pero miren lo que resultó quedó muy linda en el fondo tiene algo esta casa aunque esté poca vida y ya gasté todos mis bloques que eran como 90 eran 90 y mi casa quedó perfecta lo estoy haciendo y voy a voy a minar más porque necesito no 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 esto no me interesa para nada esto es lo que me interesa no sabes que llame si la madera la madera de mi la madera así voy a recoger 50 20 maderas no voy a recoger 20 madera ¡Gracias! Hora! Me voy. a voy a... ¿Cómo es lo que... ¿Qué es lo que voy a hacer? Acierto. es por aquí este sigue acá parado y el pupito se me tenia este tiene los ojos chuecos no sabes que me voy a regresar lo que voy a hacer ahora es esto es lo siguiente es invitar gente a ver si me ayuda no hay nada no hay nada me voy a ir a acá a este sitio que es mi mansión de casa no hay nada bueno gente me voy a poner el arbolito por acá un arbolito por acá y otro por ahí y planto mi trigo que hace falta porque casi nada tenemos de cultivos necesitamos cultivos estoy pobre estoy muy pobre Na 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 no na 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 house me, 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 my, friend esa es esta si mal no recuerdo era house me, 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 friend Bueno, la siguiente parte que voy a hacer Antes de hacer El tercer piso De mi casa Es Esto La escalera Con que así va a ser mi casa ¿Qué es? ¿Qué es? Se compró el base VIP Como me encantaría tener robo Tenía robo Que no me teníamos que gastar Chicos, les recomiendo Cuando tengan Cuando tengan robots ¿Vieron los juegos de roblox? Que son de De timecons No se compren las cosas Que queman perros Ametralladoras Porque no les dura Infinito Hay timecons Primero tienen que conocerlos Bien los timecons Para Que sean infinitos Para que sean Eh Para que los robos No se les gaste el pedo Como uno que es Hacer una mansión De rico Ese Un amigo Me ayudó Pero Después Después Lo maté Está re chulo Todo Tienen que jugarlos Y voy a ir a mi isla Porque ya me Ya voy a ir a recoger todo Aquí Todavía no está Listo Mi trigo Listo mi trigo Si Mi trigo Está creciendo No se Y mi trigo Y mi trigo Le crezamos Uno pacate Un pacate Un pacate Un pacate Siguiente es este Este va a ser Este Ese va a ser Planto el árbol Acate Fuera árbol Planto Planto el árbol Está creciendo Re chula Mi isla Aunque parezca Que no esté Tan linda Está Todos conocen El juego De Jurassic Park El del celular Me parece Que todos Ven Esos videos De Jurassic Park De The game The game Porque están Re Me encantan Esos Y me gustaría Subirlo Al canal Subirlo Es rico, ¿eh? Ya tengo. Ahora sí nos entendemos. Voy a matar los bicharracos porque... Denle like y suscríbanse para que este canal esté muy apoyado. Muerto. Bueno, gente, esto fue suficiente por hoy. ¡Chau!